Celebro y agradezco la cercanía de usted con nuestra gente desde el inicio de nuestra gestión. Esta visita nos encuentra a la mitad del camino, con logros pendientes en los que trabajamos día a día. En Morelos respaldamos su gestión trabajando, buscamos que a México le vaya bien. Bienvenidos, señor presidente, y gracias por esos grandes apoyos que nos ha mandado a los 36 municipios.